El pecado El pecado A presentar Y siempre Feliz con Él Venció La muerte Con poder Y al cielo Se exaltó Confiar en Él Es mi placer morir, no tengo yo En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por tu vida Jesús Y siempre feliz con Él seré A lo que Él seré, solo no estoy Pando al Consolador Vivo Espíritu que hoy nos da perfección En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por tu vida Jesús Y siempre feliz con Él seré Y siempre feliz con Él seré Y siempre feliz con Él seré Y siempre feliz con Él seré